¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, cuba! ¡Vamos, cubano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Alegría, alegría! Sesenta y una razones para seguir adelante, latiendo fuerte en el barrio, un pueblo bien vigilante. ¡Esta es mi Cuba, sí se vive en mi barrio! ¡Esta es mi cuara que le entiende a su mente! ¡Esta es mi Cuba, sí se vive en mi barrio! ¡Esta es mi cuara que le entiende! ¡Mira qué linda es mi Cuba! ¡Es tan inmenso su arte! ¡Cuba no canta por esta pequeña patria gigante! ¡Alzemos firme la voz! ¡Esta tierra es de eterna libertad! ¡Espiro paz y amor! ¡Que en mi barrio tengo la felicidad! ¡Espiro paz y amor! 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 ¡Espiro paz y amor En cada cuadra, en cada abrazo 61 y vamos por más Mira, arrancando un pedacito a los problemas Cada día, Cuba va 61 y vamos por más Escúchame, dando fuerza para andar en armonía Esta es la rumba mía 61 y vamos por más Y es que yo traigo rumba buena Bailarla como tú quieras 61 y vamos por más Música que traigo aquí Pa' que baile Cuba entera Mambo Alegría, alegría, alegría Ah, da Bonita y musical Dale rumba mía Arriba, cubanos Todo el mundo con la mano arriba Todos somos del barrio Porque todos, toditos somos Somos todos La rumba buena me está llamando Todos somos del barrio Ay, que rumba Que mi pueblo está esperando Somos todos Cada 27 de septiembre, 28 esperamos Todos somos del barrio La fiesta de los CDR La visión de los cubanos A todos los CDR de Cuba Felicidades Sigue pa'lante, cubanos Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.